Hay diferentes formas de instalar Ubuntu como un dual system en el PC, pero la más fácil quizá en los tiempos actuales sea descargando la más reciente versión. Aquí les voy a enseñar a paso a paso qué es lo que deben de hacer, cuáles son los requisitos principales y qué es lo que no deben de hacer al querer tener un dual boot Windows y Linux en un PC convencional. ¡Suscríbete al canal! Voy a ir mencionando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer y cuáles son los requisitos más importantes para poder realizar esta tarea. Aquí ustedes pueden ver que tengo mi PC. Bueno, estoy un poco al revés en la toma, así que disculpen, el computador está para el otro lado. Bueno, para acá. Este es un PC convencional. Van a ver ustedes las especificaciones que tienen. Digo clic botón derecho en equipo y propiedades. De paso, debo decirles que está con Windows 7 Ultimate, aquel que les he venido recomendando en diferentes ocasiones que instalen en sus laptops o HP antiguas. Es muy bueno. Como pueden darse cuenta, pues está con el Service Pack. Tiene un procesador Intel Core 2 Duo, es decir, de dos núcleos. Núcleos apenas tiene 4 GB de memoria RAM y el sistema operativo, lógicamente, es de 64 bits. En estas circunstancias, nosotros podemos llegar a instalar Ubuntu o Linux. Y va a correr perfectamente bien. Créanme que sí, porque yo ya lo he probado instalando solo un sistema operativo. No como dual boot, sino un sistema operativo. ¿Cuál es el otro requisito que nosotros necesitaríamos obligatoriamente? Bueno, previamente debo decirles que a veces cuando instalamos nosotros Windows, por alguna extraña razón, el instalador nos convierte al disco duro en dinámico. Eso no debe de estar así. Si ustedes lo tienen como disco dinámico, deben tratar de convertirlo a disco básico. Porque como disco dinámico, lastimosamente Ubuntu no reconoce la partición o la unidad. Y les dirá que es una unidad inútil o no válida para poder instalar el sistema operativo. ¿Cómo vemos eso? Bueno, te doy clic botón derecho nuevamente aquí en equipo. Digo administrar. Recuerden, estoy con Windows 7. En Windows 10, Windows 11, simplemente es Win más X, el atajo de teclado me refiero. Y ahí eligen ustedes administrador de discos. Entonces, ahí verán ustedes lo que vamos a ver en este momento. Digo administrador de discos, esperamos unos cuantos segundos hasta que se conecten las unidades. Y pueden ver acá abajo justamente. Este es el disco que yo tengo. El E es el pendrive USB en donde yo voy a copiar la imagen de Ubuntu. Pueden darse cuenta que aquí, justo donde dice disco cero, mejor dicho, bajo de donde dice disco cero, hay la palabra básico. En ocasiones anteriores, por alguna razón extraña, el instalador de Windows me lo puso como dinámico. Es decir, como que yo hubiese hecho esto. Clic botón derecho y lo hubiese convertido al disco en dinámico. Si lo tienen así, tienen que revertirlo. Lastimosamente, no hay como revertir sin perder datos. Y si lo van a hacer sin perder datos, necesitan una aplicación de terceros como MiniTool Power Partition, que lo revisé anteriormente. Pero en la versión gratuita no hay la posibilidad de hacerlo. Así que mucho ojo, cuando ustedes instalen un sistema operativo de Windows, por favor verifiquen que se quede como disco básico. Lo que voy a hacer es instalar en esta partición de acá, de 102 GB al Ubuntu. Tal y como estamos en este momento, no hay ningún problema. Así que vamos al siguiente paso. El siguiente paso tiene que ver con la transferencia de información de la imagen ISO de Ubuntu hacia un pendrive USB. Yo inserté el pendrive USB. Existen dos herramientas que pueden servirnos para el efecto. Se las voy a mostrar en este momento. Una herramienta que recomienda un YouTuber es esta. Vamos a abrir la página web para hacer la descarga. Ustedes pueden digitar manualmente y ver si es que les funciona. Pego la dirección y espero. Una pequeña cosa que quiero hacerles caer en cuenta es el mensaje que está acá arriba. Dice, para recibir futuras actualizaciones Google Chrome deberás tener Windows 10 o una versión superior. Este ordenador tiene Windows 7. Teóricamente Google Chrome ya no funcionaría en este PC por tener Windows 7, pero eso es lo de menos. A la final hay Mozilla Firefox, hay Opera, hay DocDoc. Hay una gran cantidad, incluso hasta el mismo Microsoft Edge. Yo creo que Google perdería mucho limitando los ordenadores en donde tiene que funcionar. Bueno, vamos a nuestro tema. Aquí está la opción. Dice descargar para Windows. Esta versión sirve tanto para ordenadores de 32 bits y 64 bits. Aquí está la versión para Mac y una versión especial para Linux, pero solamente de 64 bits. Bueno, voy a descargar esta versión de aquí. Y el procedimiento de uso pues está acá arriba en esta pequeña animación. Simplemente dice que seleccione la imagen, seleccione el drive y que flashee o que haga la conversión. En la parte inferior está la descarga. ¿Por qué voy a instalar otro sistema operativo? Porque como este PC tiene pocos recursos, entonces yo quiero saber cuál de los dos sistemas operativos tiene mayor eficiencia para lo que yo necesito. Lógicamente Windows me sirve muchísimo por algunas aplicaciones y programas con los que yo trabajo a diario, especialmente para mis blogs. Pero Linux me serviría inmensamente para otras tareas que lo mostraré en un futuro video. Además de eso, Linux corre mucho más rápido, incluso arranca más rápido en el PC. Una vez acabado de descargar, abrimos la carpeta en donde se encuentra o le damos clic aquí en el mensaje de abajo. Cualquiera de las dos formas sirve. Pero veo que este es un archivo setup, lo cual quiere decir que obligatoriamente nos va a tocar instalar la aplicación. Así que para Windows al parecer no es portátil. Le decimos ejecutar y ya podemos cerrar a Google Chrome. Acepto los términos de uso y listo. Ahora solamente tengo que ejecutar el archivo que está acá. Bueno, se abrió automáticamente, así que no necesito hacerlo en este momento. Aquí yo tengo un pequeñísimo problema. Ya me ocurrió esto anteriormente. Como podrán darse cuenta, la aplicación o la herramienta se ejecutó automáticamente. Y teóricamente aquí debería demostrarse los elementos para poder elegir la imagen y compilar toda esa información. No se muestra. Nunca se me mostró. Puede ser que exista una incompatibilidad con Windows 7. Voy a darle nuevamente doble clic para que lo vean. Y se queda allí en blanco. Hagámoslo con permisos de administrador. Digo que sí. Y se queda allí. Así que a mí, en lo personal, esta herramienta no me ha funcionado. Muchos youtubers la recomiendan. Yo no. Lo que puedo sí decir es que funciona Rufus. Tengo aquí la versión 3.5. P es de portátil. Le doy doble clic. Se ejecutará igual que antes con permisos de administrador. Me dice que va a buscar una nueva actualización. Digo que no. Con esta más que suficiente. El pendrive USB que voy a utilizar es este. Tiene 128 GB. Selecciono la imagen. Digo abrir. Y aquí hay un aspecto muy, pero muy importante. Tengo que hacer que el esquema de partición sea como MBR para este PC. Otros ordenadores personales actúan con el GPT. Eso lo deben de conocer ustedes perfectamente bien. Este, como es un PC viejito, pues lo dejo en MBR. Lo demás lo dejo tal cual. Solamente digo abajo empezar. Me van a aparecer una serie de notificaciones. Digo que sí. Dejo que esté aquí en escritura de imagen ISO o recomendado. Digo ok. Se van a borrar los datos. Es decir, que se va a formatear el pendrive USB. Y esperamos. Esto puede tardar mucho poco tiempo dependiendo del tipo de puerto USB que tengan ustedes. El de aquí apenas es un USB 2.0. Así que la transferencia o la información que se vaya procesando es un poquito lento. En USB 3.0 esto va a ser mucho más rápido. Así que por favor paciencia. No corten el procedimiento en ningún momento. Y bueno, ya terminó de grabar. No sé exactamente cuánto tiempo se devoró. Pero ustedes pueden verificarlo. Aquí abajo dice 3.5 minutos en la tarde. No sé a qué rato comenzó esto. Digo cerrar. Podrán darse cuenta que el pendrive USB cambió de nombre. Y solamente tiene ocupado una pequeña sección. Ahora el siguiente paso es botear con ese pendrive USB. Antes que nada. Aquí podemos nosotros hacer una extracción segura. Luego insertar el pendrive USB. O simplemente reiniciar en este momento el equipo. Yo lo que voy a hacer en este momento en realidad es a retirar este pendrive USB. Una extracción segura. Desapareció. Está aquí. Ahora sí. Voy a apagar el PC. A reiniciar y a botear con el pendrive USB. Eso lo van a ver ustedes en otro tipo de toma. Vamos a continuar el video desde aquí. Ahora solamente resta insertar este pendrive USB donde pasé la información de la imagen ISO. Para que botee con este. Le voy a anticiparles a ustedes que si van a utilizar un adaptador en donde pasaron la imagen ISO a la micro SD. No les va a reconocer el boot. Porque la estructura de la micro SD es diferente a lo que tiene un pendrive USB. Yo ya lo he probado y no he podido conseguirlo. Bueno. Vamos paso a paso. Como les gusta a muchos de mis amigos. Introduzcamos el pendrive USB en un puerto libre. Todo esto con el computador apagado. Encendamos el computador. Y vamos a esperar que aparezcan aquí unas cuantas líneas. Que generalmente se nos informa que podemos presionar la tecla Escape para entrar a la BIOS. Miren ahí dice. O al menú de inicio que sería en este caso de los HP. Ahí aparece justamente ese menú. F9 es para ordenar con que deseo botear. Y presiono F9. Arriba me aparecen todas las unidades. Y debo de elegir el Kingston. Doy Enter. Y esperamos. Empezará automáticamente a correr el Ubuntu del pendrive USB. En la parte inferior nosotros tenemos esa pequeña identificación. Bueno ya se borró. Es mejor instalar desde un pendrive USB a utilizar un disco DVD. Porque lógicamente el pendrive USB tiene una velocidad bastante grande. Aquí nos vamos a encontrar con una pantalla en donde se nos va a decir que se está chequeando la integridad de los discos duros. Debemos dejar que termine de hacer todo esto. Versiones anteriores de Ubuntu no lo hacían. Ahora sí. Ah también me olvidaba de decirles. Antes de proceder con esto por favor hagan una copia de seguridad total del sistema por si algo falla. A mi ya me ha ocurrido que en diferentes ocasiones que he tratado de instalar este Ubuntu. Me ha dañado la integridad de mis discos duros. Referiendo específicamente al boot. Y he perdido todo. Así que lo mejor es hacer una imagen de todo el sistema con la herramienta que viene de Windows 7. Que también está en Windows 10 y Windows 11. Hacia un disco externo o a una partición del mismo disco interno. Si algo falla ustedes usan el disco de recuperación. Y eso no tardará ni 10 minutos y tendrá nuevamente a todo como estaba antes. Dice que no hay errores. Aquí está un pequeño fondo de un leopardo. Y nos aparecerá esta ventana. Seguramente muchas personas sí reconocen a dicha ventana. Vamos a elegir el idioma español. Que viene a ser lo que se instalará. Es decir los menús, interfaz y todo eso. Aquí tenemos dos botones adicionales para probar Ubuntu. Es decir sin instalar. Podemos usarlo para ver si nos gusta o no nos gusta. O si no para instalar. Es decir el de acá. Le damos clic en este botón. Y en esta ventana tengo que elegir el tipo de teclado que yo tengo. O por lo menos con aquel que deseo trabajar. Honestamente yo tengo un teclado en inglés. Pero como voy a necesitar tildes, señas para algunos trabajos. Entonces voy a elegir uno en español. Bueno yo les recomiendo a ustedes que dejen tal y cual está arriba. Ese que dice Spanish. Yo seleccioné este y la verdad es que me cambió toda la distribución de las teclas. Así que les recomiendo dejar el de arriba. Digo continuar. Me dice si quiero conectarme a internet. Digo continuar. Y aquí tengo una parte donde dice instalación normal o instalación mínima. Yo digo instalación normal. También podría activar esta casilla para que se instalen algunos paquetes de terceros. Eso lo podría hacer en este mismo momento. Pero no por el wifi. Porque en realidad este wifi que yo tengo es bastante lento. Y me va a dar problemas. Así que voy a utilizar mi cable LAN para que se conecte a internet. Y para no correr riesgos voy a desconectar el dongle USB que tiene el wifi. Ahora sí, aquí digo continuar. Ahora sí, todo está listo para instalar. Solamente con este botón de instalar ahora. Presten atención al mensaje que aparece acá. Dice que se puede instalar Ubuntu junto a Windows 7. Esto es muy bueno. Reconoció al sistema operativo que se ha instalado previamente. Así que no me va a dar problemas para poder operar en ese disco duro. Vamos a instalar ahora. Se me informa que se han modificado las tablas de las particiones. Y que se va a realizar este tipo de formato. Digo continuar. Seleccionamos la región en donde nos encontramos. Y seguimos con continuar. Vamos a darle un nombre a nuestro PC. Y aquí, a diferencia de lo que pasa en Windows, obligatoriamente necesitamos colocar una contraseña. Aquí en equipo nosotros podemos cambiar también esto porque está un nombre demasiado largo. Solo pongamos HP pequeña. Debo describir una contraseña obligatoriamente. ¿Por qué me exige una contraseña obligatoriamente? Simplemente porque cuando vamos a utilizar a la terminal de comandos para instalar aplicaciones, se requiere de esa contraseña para realizarlo tipo administrador o tipo root, como dirían algunos. Así que escriban la que ustedes se pueden recordar. Selecciono esta casilla para que se inicie sesión automáticamente. Es decir, que no me pida cada rato que inicie con la sesión. Se me pediría la contraseña solo cuando instale aplicaciones. Ahora digo continuar. Y aquí solamente resta esperar un poco de tiempo. Podemos ir navegando por las diferentes pantallas para ver los beneficios que nos entrega Ubuntu. Aquí dice que, por ejemplo, podemos utilizar un reproductor de música local, lógicamente que esté incluido, o utilizar alguno para escuchar música de la web, como Spotify. Hay un gestor de fotos. El navegador predeterminado que viene a ser Mozilla Firefox. Y la suida ofimática, que es de libre uso. También tenemos la posibilidad de cambiar la apariencia, entre muchas otras opciones más. En este momento ya estoy en el paso de la instalación del sistema operativo. Ahora ya pasamos a la configuración del hardware. Y ya vamos casi terminando la instalación. Y la instalación se ha terminado. Ahora se me pide que reinicie y lo vamos a realizar. Se me pide que remueva el pendrive USB para que no se vuelva a bootear con dicho dispositivo. Así que lo retiro y ahora presiono Enter. Hasta aquí vamos perfectamente bien. Allí aparece en primer lugar la versión de Ubuntu. Si quiero ejecutar Windows tengo que desplazarme hacia abajo. Pero vamos en este momento a hacerlo con Ubuntu. Le doy Enter y esperamos. Y parece que todo va perfectamente bien. En la parte inferior ya me aparece un mensaje. El logotipo de Ubuntu. Y allí tenemos a nuestro Ubuntu. Hay determinadas cuentas que nosotros podríamos agregar en este instante. Si lo deseamos, por ejemplo, si queremos iniciar cuenta de Google, de Microsoft, de Nest Cloud o una cuenta de Ubuntu. Si no lo deseamos, pues nosotros simplemente podríamos hacer caso omiso con el botón de la parte superior derecha de esta ventana. Aquí se me dice que puedo instalar o configurar Leadpatch. Que es una especie de herramienta que me ayuda a mantener las actualizaciones vigentes. Y también a mantener seguro el equipo. Lastimosamente esto, si no me equivoco, requiere de una cuenta y de un costo. Vamos a verlo. A ver, aquí tenemos que escribir nuestra contraseña. Y dice que tengo que crear una cuenta en Ubuntu One. Si quiero acceder o registrarme. Como no tengo y no quiero también, pues lo dejo allí. Ahora digo siguiente acá. Activamos las casillas dependiendo de lo que deseemos hacer. Es decir, si queremos enviar información del trabajo que estamos realizando aquí para ver si funciona o no Ubuntu con estas aplicaciones o simplemente no envían información al sistema. Dicen siguiente. Pueden mover este selector a la posición de encendido para que se activen los servicios de ubicación. Si lo desean, vamos a siguiente. Y aquí hay unas cuantas sugerencias de aplicaciones que podríamos instalar. Digo hecho. Inmediatamente me aparece que hay una actualización del software. Si lo quiero instalar o no. Bueno, eso ya depende de ustedes. Mientras tanto, yo llego hasta aquí con el video tutorial. En otro momento les indicaré a ustedes por qué realicé esta instalación. Para finalizar, les voy a enseñar un truquito muy pero muy importante que seguramente les va a gustar a muchas personas. Cuando encendemos nosotros el ordenador personal, va a aparecer aquí el menú o gestor de arranque. Es justamente este. Como pueden darse cuenta, de forma predeterminada y en no menos de unos cuantos segundos, se ejecutará en primera instancia Ubuntu. Pero qué tal si nosotros queremos que siempre se arranque de forma predeterminada con Windows 7. Es decir, encendemos el ordenador personal, nos olvidamos de hacer la selección de Windows 7 bajando hacia esa selección con la tecla de cursor. Y lógicamente, si nos hemos olvidado de realizar eso, va a irse a arrancar Ubuntu. Entonces, para ese tipo de casos, nosotros podemos llegar a realizar una pequeña modificación. Es este disco que está allí. En primer lugar, podemos hacer que se ubique en último lugar, donde dice Windows 7. Lo cual le estará marcando como el sistema operativo predeterminado para arrancar. Antes de proceder, debemos tomar en cuenta la posición en la cual se encuentra el sistema operativo Windows 7. Contemos desde arriba. Aquí no se enumera desde el 1, sino desde el 0. Es decir, Ubuntu sería 0. 1, 2, 3 y 4. Así que este valor de 4 es el que tendremos que colocar posteriormente en una sentencia. Vamos a iniciar Ubuntu en este momento. Una vez que se haya iniciado Ubuntu, tenemos que abrir una nueva terminal de comandos. Nos vamos a todas las aplicaciones con el icono de acá abajo. Ejecutamos la aplicación de la terminal. Aquí aparecerá el nombre que le dimos a nuestro ordenador personal. Y ahora simplemente escribimos lo siguiente. Le damos Enter. Se nos va a pedir la contraseña para ingresar con permisos de administrador. Y se abrirá este pequeño documento. Ustedes pueden darse cuenta que aquí el group default, es decir, el sistema operativo por defecto que se arrancará, está en valor 0. En 0 estaba Ubuntu. Así que lo único que tenemos que hacer es desplazarnos hacia ese sitio, borrar el 0 y escribir el valor de 4 que es en donde estaba Windows 7. Un poco más abajo pueden ver ustedes algunas teclas que sirven para guardar, para salir sin guardar y algunas cosas más. Así que lo que vamos a hacer es simplemente guardar. ¿Cómo? Con Control O. Luego decimos salir con el Control X y listo. Ahora solamente tenemos que actualizar esta información para que quede registrada en el sistema. Para ello simplemente escribo la siguiente línea y digo Enter. Y podrán darse cuenta que al final dice encontrado Windows 7. Así que ese será el sistema operativo puesto por defecto. Cerramos esta terminal y vamos a reiniciar el sistema. Doy clic en esta flecha. Digo apagar, cerrar sesión. Digo apagar. Y acá abajo simplemente reiniciar. Esperamos unos cuantos segundos hasta que se reinicie y aparezca aquí el menú respectivo de arranque. Podrán darse cuenta que automáticamente aparece el menú pero preseleccionado Windows 7 que sería el sistema operativo para arrancar. Y abajo me decía que me quedaban unos cuantos segundos para iniciar. En este momento está arrancando Windows de forma predeterminada. Bueno y ese era el pequeño truquito extra que les quería indicar. Nos vemos amigos en el próximo video. No se olviden de seguirse suscribiendo al canal. De darle un pequeño like. De comentar positivamente y de activar la campanita para que sepan que video estoy presentando en ese momento. ¡Suscríbete al canal!